Bueno amigos de artículo 66, estamos en Masaya y nos encontramos en uno de los puntos donde se supone hubo ataques de parte de la policía y de la juventud sandinista. En este lugar se supone que asesinaron al señor Roberto Rodríguez, el señor se supone que murió de un balazo en la cabeza, un balazo certero en la cabeza. Aquí tenemos a pobladores que aseguran que los no conocen y que aseguran que estaban con él en el momento en el que falleció. Vamos a tener las declaraciones de esta señora que se encuentra acá, historiando el lugar del balazo, señora. Lo que quiero es justicia, ya que su familia es de Managua, yo soy como hermana, como para él, su esposa, su hijo, porque su hijo queda en los pantallas y seis años el muchachito. Lo que quiero es justicia y por eso estoy representando a la familia de mis amigos. ¿A qué se acaba Roberto? Era furgonero, él era furgonero y trabajaba en Managua, ellos son de Managua. ¿Él estaba aquí apoyando a los muchachos? Sí, él estaba apoyando, sí, y descendió al muchacho y le salvó la vida. Pero que quiera justicia. Los pobladores piden justicia para este asesinato. Tenemos acá un muchacho que se supone que fue el que estuvo en esos momentos, en los últimos momentos de Roberto Rodríguez. Buenas tardes, buenos días, me llamo el Manuel López Montano. Bueno, yo y el compañero veníamos del lado de San Miguel caminando para nuestra casa. Cuando uno de los policías, uno de Timotínez se putaba en la esquina del banco del Parque Central y comenzaron a tirar balas. Y ahí, él me dice, acepta la orilla, cuando te pegan. Pero cuando él me dice que me hago la orilla, él se sale un poco a la calle y ahí donde le pegan, pum, cae. Y ahí cae a la orilla mía. Y ahí yo fui el primerito que lo miré cuando le pegaron el balazo. Y ya más bien el policía, más bien el policía solo hacía sellas de que así. Hacía sellas de la Timotí. ¿Qué dice? Y como burlándose, burlándose que ya cayó uno. Y ahí, todo el mundo más bien echó para atrás. Yo me quedo con algunos compañeros aquí viéndolos. Nos montamos a una moto, se le van al hospital y todos los dieron por muertos. Eso es todo. ¿Eso a qué hora se registró? ¿Perdón? ¿A qué hora se registró este? Eso fue como a las 3 y media de la tarde, por ahí. Buena tarde. Bueno, ¿y ustedes criticaron que fue la policía? La policía comenzó a tirar balas de la esquina del Simón Bolívar. Propiamente, ahí el banco está en la esquina. Nosotros íbamos caminando y ya comenzaron los últimos días. Y me tiraron balas, 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 balas. ¿Ustedes solo iban a pasar? ¿Ustedes no iban a pasar? Veníamos para acá. Yo iba por el parque de los leones. Iba para mi casa, más bien. Y él también iba para el lado de Calle Limón. Y ya, y él me dijo que iba para la Calle Limón, yo me iba a comer. Pero como, saladamente, estaba esta vara. Yo venía, bueno, había un familiar aquí nomás por el mercado. Me vinía por otro lado. Y saladamente, el señor me lo encontró también por ese lado. Veníamos por ese lado caminando. Pero ya, y nunca pensamos que iba a pasar este. Que lo mazara. ¿Ustedes como pobladores de Masaya, ¿cuál es el llamado? ¿Al su pueblo en este parque? Ya, que haya justicia y que sea la cosa correcta, sinceramente. Porque esto no tiene que estar pasando. Como dice la gente, que se salga Ani Ortega de esta vara. Porque Ani Ortega tiene el poder en decir que no sigan matando a la gente. Y más bien sigue dando órdenes. Que no sigan molestando a todos los ciudadanos. ¿Cómo estuvo el ambiente la noche del sábado y madrugada del domingo aquí? Bueno, eso no lo puedo decir. Porque yo, y sinceramente, desde que pasó eso, yo me tuve que ir a mi casa. Porque mi abuela estaba con los nervios de punta. Me dijo que ya no saliera. Ya yo ya no salí. ¿Al temor en los ciudadanos de Masaya? ¿Con todos ellos andan? Ay, ay, agarraron justicia en la forma de con qué motivo me... Ya, de buscar el telecomendor a la estación de policía, a los policías para hacer justicia. Pues no pudieron hacer nada porque ellos estaban agarrando abrazos a la gente. Gracias. Esas son las declaraciones de ciudadanos que se mantienen acá. Donde ustedes pueden ver, han venido a dejar ofrendas florales. Donde ocurrió una masacre ayer por la tarde en Masaya. Nosotros vamos a seguirle dando cobertura a esta caravana que ha ingresado a Masaya. Ciudadanos. Aquí tenemos las declaraciones de ciudadanos. Ahí dice que a un chalo le pegaron un morterazo, se le salieron los intestinos. Después a otros que le pegaron aquí el palazo aquí en el ojo. Ahí estaba el curio de San Miguel que estaba apoyando. La gente pues estaba todo desanimada del pueblo. Pero andaban gente armada, civil, con ACA, con Pitola. Incluso las mismas turbas de la 19 de julio. Y gente ha llegado paramilitares también que estaban ahí. ¿Ustedes tienen identificado a este señor al que se está recibiendo? ¿Le dieron un... Ah, un chaval de 15 años. Un chaval de 15, 17 años que el mortero le explotó aquí. Y al otro le pegaron el balazo de aquí, de Balín. Sí, y todo esto pues es mentira. Aquí el pueblo ya no quiere saber nada de eso. La verdad que todo el mundo quiere paz, pero aquí nadie quiere diálogo. Más allá de la gente está recha. Esa es la verdad. Muchas gracias, señor. Estas son las declaraciones que hemos obtenido hasta el momento. Los voy a dejar con un poco del ambiente. Un poquito de paz. ¡Esto es el pueblo, unido, amante de la vecina! ¡El pueblo, unido, amante de la vecina! ¡Esto es el pueblo, unido, amante de la vecina! ¡Esto es el pueblo, unido, amante de la vecina! ¡Esto es el pueblo, amante de la vecina! ¡Me alma! ¡Hasta! ¡Me ayúna! bueno amigos de artículo 66 nosotros vamos a hacer por el momento una pausa y nos vamos a dirigir a otro evento es desempeñar